Una vez más desde Funky Town, desde el comeback, 2003, Funky Town Music, Manny Studios, Vida Music, Yo Frito, Break It Down, directamente desde Funky Town, check the sound, ahora venimos acabando en el segundo round, con el maestro tengo la victoria, arrebatando el reino de los cielos, este año venimos haciendo historia, y damos gloria a ese que la merece, el mismo que multiplicó el pan con los dos peces, el que le dio la vista al ciego, el carpintero, aquel que dio su vida por amor en un madero, y explosivamente atacando, te sigo recordando que el de arriba es el que tiene el mando, al enemigo vengo aplastando, porque sabe que conmigo ya no puede, y si quieres seguir inventando, estamos ready para la batalla, y venimos confiados, pues sabemos que Cristo no falla, es que el diablito no nos da la talla, pues a mitad del primer round, rapidito tira la toalla, soy un guerrero que siempre lo pilla, no uso pistola ni cuchilla, yo lo venzo con mis dos rodillas, él nunca gana por más que lo intenta, porque sabe que yo tengo un abogado que arregla mis cuentas, es mi maestro yo, poder y gloria de los cielos descendió, para darme libertad, de la muerte me libró, mi maestro, por su sacrificio me ha dado poder, me ha dado poder, y ahora yo puedo vencer, tengo un sonido más pesado que el gordo molina, más caliente que al rojo vivo que escándalo Cristina, pues lo que traigo es Cristo mi cena, súbelo, pump it up, hasta que revienten las bocinas, y dile a tu vecina que ponga nuestra canción, es de esta forma nuestra de hacer adoración, una canción con el fin de darle alabanza, al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza, mi boca no se cansa y sigo adorándolo, día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo, y honrándolo, su nombre en alto seguiremos levantándolo, clap, yeah hands, everybody, se forma el party, con la mezcla que hacemos no puede nobody, es pegajoso como un sugar daddy, y lo traguemos con sabor para que everybody, así que clap, yeah hands, toda la gente, y verás lo que se siente, cuando alabas a los mismos clientes, pues su presencia llena aquel ambiente que es diferente, y hoy te invito a que lo intentes, mi maestro, es mi maestro yo, poder y gloria de los cielos descendió, para darme libertad, de la muerte me libró, mi maestro, con su sacrificio me ha dado poder, me ha dado poder, y ahora yo puedo vencer, ahora gózate mi hermano, que se escuche en esa mano, si demos nuestra alabanza al soberano, porque el cielo lo tenemos ganos, porque el estrecho es humano, que se escuchen en la casa los cristianos, ahora gózate mi hermano, que se escuche en esa mano, si demos nuestra alabanza al soberano, porque el cielo lo tenemos ganos, porque el estrecho es humano, que se escuchen en la casa los cristianos, mi maestro, mi maestro, mi maestro, poder y gloria de los cielos descendió, de los cielos descendió, de la muerte me libró, mi maestro, mi maestro, con su sacrificio me ha dado poder, eso me ha dado poder, y ahora yo puedo vencer, mi boca no se cansa y sigo adorándolo, día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo, su nombre en esto seguiremos levantándolo, mi boca no se cansa y sigo adorándolo, día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo, su nombre en esto seguiremos levantándolo.